Hola, y bienvenidos a la nave en serio Hey que pasa chavales, bienvenidos al canal de ley de maravilloso y estamos aquí en un nuevo video Y en este caso estoy con GameOver04 Hola Con Ermuyae Y con Play que no se ve pero... Pero ahí está Que hoy vamos a hacer lo que todo el mundo está a esperar Y vamos a hacer lo que es el teléfono chale Y no sé, todo el mundo habría ido a ver teléfono de pequeño que es lo de Gemsons Lo que se supone, de lo que se supone el challenge es que uno tiene que estar escuchando música súper alta Para lo que le diga la gente no escucharlo Y va a tener que adivinar lo que le diga la gente Entonces, por ejemplo, yo estoy escuchando y Mar me está diciendo la frase Entonces él por ejemplo me dice, me gusta Margarita Pues lo que yo entienda, lo que yo entienda, a lo mejor yo entiendo, he comido galletas Pues si yo entiendo que, yo entiendo que he comido galletas Después otro va a tener que entrar, ponerse los cascos y yo decirle, he comido galletas Y lo que entienda él, después decírselo a otro que entre y así ¡Also! Espérate, espérate Está, se escucha fuerte, ¿no? A Dios le gusta el sol ¿Escuchas algo o que has dicho? ¿Escuchas algo o que has dicho? Espérate 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 Es que no A Dios le gustan el sol ¿A Irna le gusta Aynor? No, no hace falta que me lo diga, papi, papi Lleva un intento, venga No, llevo dos, llevo dos veces Total, ya te la sabes, prácticamente ¿A Irna le gusta Aynor? ¿A Irna le gusta... Victoria? Entra tú, Irna mismo Venga, pues ya... Ahí te quedes ¿A Irna? ¿A La Ilenia? ¿A Irna le gusta? ¿A Irna le gusta? ¡Más flojo! Chiquillo No, 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 estoy quitando A la tisita, escúchame Hacemos un intento ¿A Irna? ¿A Irna le gusta... Tu madre ¿Tu madre? Sí Es que... ¿Qué? Vale Pues te nos han enterado Es que entro en el play Ani O sea... ¿A Irna? Le gusta... Lo ve así tres veces Bien, segunda Creo que lo he entendido Espérate, espérate Dilo ¿A Irna le gusta... ¿Tu madre? Venga ¿Y cuál era la frase original? ¿La frase original cuál era? Hostia, os he olvidado Bien, espérate, espérate A Irna le gustan las lolis Las lolis Las lolis Las lolis Yo entendí primero Ylenia Después entendí su madre Venga, después entendí... Tu peso Cuando entras en casa de tu abuela Es diferente al que tienes cuando sales ¿Te enteras? Venga, primer intento ya se ha pasado Venga, primer intento ya se ha pasado El peso Que tienes Cuando entras En casa De tu abuela Es Diferente Al que tienes Cuando sales ¿Te enteras? ¿Venga? Repite La ultima vez Me he enterado menos Venga, venga El peso Dilo A ver que has entendido No, no, no El peso Que tienes Cuando entras En casa De Tu abuela Es Diferente Al que tienes Cuando sales Vale Vale Me he enterado de todo menos de lo ultimo Voy a decir una cosa random Venga Que entré el Dani Tu peso Es Diferente Cuando entras En casa En casa En casa Cuando A esta hora entendíamos como tu hermano A esta hora entendíamos como tu hermano Venga Segunda Tu peso Tu peso Es Diferente Cuando entras En casa De tu abuela Y cuando Cagas Espérate Algo de tu vaso Esta no No El espíritu de valla Es mas fuerte Que tu espíritu El espíritu de valla Se tira a la bahia La ultima No El espíritu de la vida Ya esta Ya esta Venga Va Ya le digo yo Un play Que entre el play Yo que siempre entre el play Espérate El espíritu de la vida consiste en violar a gente Repita Repita El espíritu de la vida consiste en violar a gente Ehhh Que? La ultima El espíritu de la vida consiste en violar a gente No te puedes creer que me enteras Vale Entra Dani Creo que sea así Ya 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 esta Te digo No me he enterado de nada Vale Solo del principio Vale Y creo que ni siquiera esta bien Me despido Me despido Me despido Me despido Me despido Me despido Ah ya lo ha dicho No he terminado No he terminado pero Me despido Me despido No he enterado de una mierda Pero es que ni siquiera he terminado Encima que no se le de los laves No Es terminado Ya pero que no se le de los laves Encima esta cichurrando Cuando querais eh Me despido Me despido Me despido Ni siquiera sé que esta hablando Pero De eso se trata Pues ya Jajaja Pongo el invento Venga Suscurra Hola Estamos aquí También ASMR Esto es lo que he entendido Ya esta Ya esta Ya esta Lo único que he entendido es Es algo al final de tu madre ¿Cuál es la frase que tu has entendido? La frase que yo entendí era El espíritu de la vida Consiste en violar a gente Y la frase original era Susu y suscríbete Y dale like si quieres Susu y suscríbete Madre mía tío Y la que me ha dicho tu cual es Te has dicho El espíritu de tu madre y el baile Te caerías en mi boca